El huracán Beryl avanza hacia la zona metropolitana y en su paso por Houston ya ha dejado a una persona sin vida. El huracán Beryl sigue siendo de categoría 1 con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora, según la última actualización del Centro Nacional de Huracanes. El centro del huracán se encuentra a unos 48 kilómetros al suroeste de Houston y se mueve hacia el norte a 19 kilómetros por hora. Los fuertes vientos han aumentado en Houston a medida que el ojo del huracán avanza hacia la zona metropolitana. Beryl ha dejado secuelas de su paso por Houston. Un hombre murió después de que un árbol cayera sobre su casa en el condado de Harris. El hombre de 53 años estaba sentado en la casa con su familia cuando el roble cayó sobre el tejado provocando el derrumbe de la estructura. La mujer y los hijos del fallecido no sufrieron daño, según el sheriff de la localidad. Más de 1.5 millones de pobladores de Texas se encuentran actualmente sin suministro eléctrico en medio del paso del huracán Beryl por el estado. Casi el 80% de los vuelos en el aeropuerto internacional George Bruch y el 60% de los vuelos en el aeropuerto William Hull han sido cancelados según el sitio de seguimiento de vuelos.